Siete obras del cine clásico colombiano de los años 50 y 60 restauradas totalmente por RTVC, harán parte de la programación de agosto de la la del 1 al 10 de agosto, las proyecciones estarán acompañadas de un conversatorio en los que se hablará de los procesos de restauración de las piezas fílmicas y de su importancia, tanto en su momento como en la actualidad, en el campo patrimonial de la televisión y la cinematografía nacional. En el primer conversatorio participan Jorge Mario Vera, restaurador digital de Señal Memoria, Augusto Bernal Jiménez, crítico de cine y sociólogo y estará moderado por Jaime Silva, director de Señal Memoria. El martes 10, contará con la participación de Rito Alberto Torres de la Fundación Patrimonio Fílmico y Álvaro Concha, autor de la serie de libros Historia Social del Cine en Colombia y con la moderación de Katia González Martínez de la Cinemateca de Bogotá. Esta será la oportunidad de ver en estreno estas piezas cinematográficas únicas del cine y la televisión nacional, en su versión restaurada, representa un momento importante para los medios públicos y en general para la preservación y restauración audiovisual. La frontera del sueño y ella, agosto 1 de 3 de la madrugada a 5 de la tarde, agosto 3 de 8 de la mañana a 10 de la noche en la Sala Capital y el 14 de agosto de 5 de la madrugada a 7 de la tarde, en la Sala 3 de la Cinemateca. La Sala Capital y la Transm Society ¡Gracias! ¡Gracias!